¡Hola jóvenes! Soy el Dr. Knock y esto es Aventuras en el Desierto. Episodio 8 y como seguramente habréis deducido por mi transparencia, soy un fanta... digo no, estoy en la snapshot, si no le doy a F1 no se ve, en 15w47b, ya sabéis que en las snapshots de esta semana, la A y la B han estado tocando cosas de las skins para mejorar la transparencia y eso, y si tú te pones una skin transparente, pues se ve transparente, y si no tienes una skin transparente, pues mira, también se ve transparente por lo visto. En fin, cosas. También he subido al nivel 29 y he subido al nivel 30 porque he estado peleándome con unos slimes probando los nuevos sonidos que han introducido. Ahora cuando pegas con la espada, hace... cuando hace el efecto este. Y si pegas sin espada, hace... ¡Pon! ¡Pon! ¡Esperte! ¡Pon! ¿Esto por qué está aquí? Nadie lo sabe. Y yo por qué me había enfrentado a un bicho de estos sin armadura. ¿Estamos tontos? Ok. Esto aquí. Y esto por acá. Vale. ¡Pon! Y es más, si golpeo mientras corro, hace otro ruido. ¡Toma! Más fuerte, ¿sabes? Bueno, vamos a coger la espada, que me van a dar para el pelo. Si no me caigo hoy mejor, ¿no? A que parece que... A que parece que pego más fuerte solo por este sonido. ¡Jijiji! ¡Me mola! En fin. ¿Qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Pues no tengo ni idea. Ahora lo haremos. ¡Toma! ¡Uy! Me pasa, espérate. ¡Ahí corriendo! ¡Toma! Se supone que si pegas a un... a un mob corriendo, creo que le hacías... Knockback, ¿no? Empuje de estos. Si iba más para atrás y tal. Bueno, pues ahora también suena distinto. Está bien. Uy, ya vimos hace noche, ¿no? ¡Qué mal rollo! Bueno. Bueno. Como veis, esto está... Tal que así. En el episodio anterior, por cierto, por si... Estáis despistados, que ha pasado bastante tiempo. Estuvimos por la Nether Fortress, ¿vale? Y conseguimos dos... Dos logros. Los que están señalados ahí, que estáis viendo ahora mismo. Básicamente, los dos de la Nether Fortress. Conseguir un... O sea, conseguir una barra de Blaze. O matar a un Blaze. Ahora mismo no recuerdo. Y hacer un cultivo de esta cosa de aquí. Que, por cierto... ¿Me metéis? Vale. Algunos seguramente preguntarán... Doctor, no. Doctor, no. ¿Por qué hay un episodio de... De aventura en el desierto en viernes? Suponiendo que esto lo publique el viernes. Que no lo sé. Pero seguramente. Y yo, pues, le contestaría a esa persona. Pero, ¿qué despistado? ¿Por qué narices hay bichos de estos dentro de mi casa? No está bonito. Y yo diré... Querido despistado suscriptor. ¿No viste el vídeo que publiqué el otro día? Pues, básicamente, ya no hay horarios en el canal. Por si no nos estábáis enterados. Y voy a publicar lo que me dé la gana, cuando me dé la gana. Y ya está. Así, si me encuentro con... Más ánimo para grabar una cosa, voy a grabar esa cosa. Y ya está. Eso no significa que vaya a dejar el canal, ni Minecraft, ni nada de eso. Simplemente, que voy a grabarlo como más me apetezca. Tampoco significa que vaya a dejar las otras series. En fin. ¿Y por qué estoy grabando de esto? Pues, porque me apetecía. Y porque tenía ganas de... Probar los sonidos. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues mira. Por lo pronto voy a coger el trigo este. Y vamos a replantarlo. Y las nether walls, la verdad es que... Tengo de sobra ahora mismo. No tengo intención de hacerme pociones, así que... Queda un poco igual. He estado dedicándole un montón de tiempo a... A pensar cómo hacer una granja de... De bichos de estos que pican. De arañas de cueva. Pero la verdad es que no tengo nada que me convenza, ¿vale? Bueno, no he mirado tutoriales ni nada. Quería hacer algo por mi cuenta, como también tengo aquí limitaciones y eso. Bueno. Pues he dedicado un montón de tiempo y al final para nada. Pero bueno. En el futuro, pues ya la haré. Si es que la hago. Supongo que sí. Así no. Vale, tengo 17 escaleras. 17 escaleras son pocas. Es que creo que nos vamos a ir. ¡Cansino! ¿No te has matado ya? ¿O tú eres otro? ¿Qué? ¿Y más? No sé si se exponen abajo y se vienen para arriba. O que se han exponido aquí dentro mientras yo no estaba. Claro, estando en Chundishline. Este ha subido. Vaya, aquí no ha podido exponer. No tenía que entrar por aquí. Pero te voy a cargar a este tío de aquí, hombre. Hostia, aquí no tengo botas de esa buena. ¡Hala! Para que le pegue. Que lo ha matado un portazo. En fin. Vamos para arriba. Vamos allá. Creo que puede ser interesante ir a una cosa de estas que hay por ahí. A eso que se ve por ahí. ¿Vale? La pirámide esa, como se llame. Templo del desierto. Pero también me gustaría conseguirme una cama. Por si se me hace de noche por el camino en un momento dado. Emergencia y tal. Pues dormí. Y estoy pensando que tengo hilo de sobra aquí para hacerme una cama. Así que me la voy a hacer y me la voy a llevar y ya está. Esta de aquí no la quiero quitar porque entonces pierdería el spawn de aquí y tampoco. Plan. Me voy a llevar también arena, por ejemplo. Sí. Y que he dicho yo que iba a hacerme a la cama, ¿no? La cama son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Sabes una cosa que no he hecho? Ponerme el cronómetro. Así que no tengo ni puñetera idea de cuánto tiempo llevo grabado. Y eso no está bonito. Así que voy a hacer una pausa ahora mismo y lo voy a activar. ¿A que no se ha notado que lo he pausado? Pues sí, lo he pausado. Bueno, vamos a ver. Os cuento por el camino. Mientras voy allí, os cuento cositas. Esto por aquí... Venga, vámonos. Si me voy por la puerta que da el exterior de verdad, es mejor. Vale, una de las objetivos del mapa este creo que es hacer un castillo. Y yo dije que un castillo... Mira, no. Perdón. Me pillaba lejos la tecla de mutear. En la tecla no del botón. Hostia, ¿cómo está esto, no? Esto está todo reventado, señor. Está bonito, hombre. Bueno, ya que hay aquí una cosa de esta, vamos a ver si hay algún cofre. Por ejemplo, este. Está bien. Bonito cofre. Qué gracioso el sonido, coño. Bueno, pues a las brujas le han puesto un sonido aún mejor. Hacen como que se ríen. Como una especie de murmullo así como hacen los aldeanos. Pero además una especie de risa también. Más molado. Coño, en serio no me va a dejar abrir ahora. Esto no lo quiero poner. Esto sí, esto también. No. Bueno, da igual. Ya tiraré lo que no me haga falta. Vale, el objetivo es aquello. Pero es que ya que estoy aquí, pues me gusta a mí. Porque puede haber cosas interesantes en los cofres. Y también puedo caerme por imbécil. En fin. Cosas. Bueno, lo que iba diciendo que... ¿Qué se supone? Uh, una bruja. ¿Habéis escuchado? Está súper cacho de la bruja. ¿Dónde está? Bueno, ¿dónde está? Espérate, al menos no me conviene encontrarla tampoco. Pero bueno, por lo menos ahora sabes que hay una bruja cerca. Porque antes eran ninjas las cabronas. A ver, quiero encontrarla, tío. Aunque luego huya como un cobarde, pero... Bruja. Bruja. Va, que le he demorcido a la bruja. Vamos a seguir con lo nuestro que va a ser mejor. Mierda. Bueno, mira, aquí hay otro. Estoy cogiendo todo, pero así un poco... Un poco porque sí. Bueno, terminaré de deciros lo que os iba... ¿Dónde va? Lo que os iba a decir o no terminaré de decirlo nunca. No sabemos. Bueno, que tontería. Si está esto aquí... Cogemos esto y listo. Mira, esto está bien. Vale. Voy a empezar a soltar... Vagonetas. Porque no las quiero para nada. Y vamos a tirar para esto ya, porque si no... Vale. Lo que decía... El... Me he traído muy, muy poca comida. A ver, vamos a ver si no me tengo un disgusto con esto. Vale. Lo que estaba diciendo es que hay una misión que es hacer un castillo. ¿Vale? El castillo no lo voy a hacer porque no ve qué pasote. Pero lo que sí he pensado que puedo hacer... ¿Pero es que te digo a tomamiento? Tampoco, ¿no? Vamos a ver. Así. ¿Ahí puedo con el botón derecho bien? Vale. Que digo que lo que voy a hacer en vez de... En vez del castillo, lo que voy a hacer es amurallar la aldea aquella, ¿vale? La... La aldea de la que vengo. Que está por allí, ¿no? Sí. Está por allí. Pues... Esa aldea la voy a amurallar, ¿vale? Con una muralla gruesa que se pueda pasar por encima. No sé si va a merecer la pena porque va a llevar muchísimo tiempo. Creo que me he pasado subiendo. Esto es la idea de hacer como la última vez, ¿vale? Atravesar por aquí. Y ya está. Pues eso. Esa es la idea. Hacer una murallita. Hacerlo en cámara. Quizás a rato... O sea, en un momento... Hago un poquito. Otro momento. Ajá. Bueno. Pues ha reventado todo. Pues no sé lo que tendría el de este, pero... Pero lo he perdido. Me cago en la leche, puta. Qué coraje me dan estas cosas, ¿eh? ¿Cómo... ¿Cómo ha podido ser? ¿Cómo? ¿Vale? Que yo estaba picando demasiado abajo. ¿Vale? Pero ¿cómo demonios ha podido explotar? Si aquí no se supone que no se puede spawnear nada. Y en el primer episodio también me pasó. Y lo estuve comprobando el otro día. A partir de un comentario que dejó uno de vosotros. Estuve comprobándolo. Y en teoría no se puede spawnear nada aquí. Pues entonces, ¿por qué demonios se ha spawneado? Hostia, qué coraje. En fin. Una de las razones para venir aquí, aparte de ver lo que había en los cofres y demás. Es que como quiero hacer, amurallar eso. La idea era amurallarlo con arenisca. ¿Y dónde hay mucha arenisca? Pues mira, aquí. En vez de ponerme a picar con un loco arena y convertirla en arenisca. Pues me vengo aquí, esto tened en cuenta que lo que hay debajo del templo del desierto es básicamente un pilar gigante de arenisca pura. De arenisca maciza. Así que vengo aquí, me hincho de picar y ya está. Y eso está muy bien. Y me acabo de dar cuenta de que antes miré en la mesa de encantamiento y me había salido fortuna 3 en el pico. Pero no lo encanté, lo quería hacer en cámara y al final se me ha olvidado. Así que estoy pensando en hacer otro pico de diamante, encantarlo con eso, si no muero ahora. Porque puede ser que muera y pierda todos los niveles. Pero si no pasa nada malo, pues esa sería la idea, ¿no? Ir, encantarlo. Y seguramente vuelva aquí en otro momento y me hinche de coger cositas de estas. De coger arenisca. Supongo que fuera de cámara porque si no es un poco tostón, no lo sé. Por lo pronto voy a iluminar. Que no queremos que la próxima vez me esté esperando aquí lo más grande. Y aquí también. Bueno, pues por lo pronto voy a picar este trozo bien picado. Y ya que se ha hecho de noche, no sé si dormir aquí en la cama o esperarme a que salga de día. Seguir picando. Voy a seguir picando. De momento. Es más, voy a hacer un corte. ¿Por qué no? Hago un corte, sigo picando un poquito. Si veo que hay algún peligro o alguna lucha o algo, pues grabo otro vez. Y nada, ahí nos vemos ahora. Cuando me quede sin pico probablemente. Porque por el camino que voy, me voy a quedar sin pico. He hecho un boquete gracioso, ¿eh? Al final, efectivamente, me quedé sin pico de hierro. Y me hice dos de piedra. Y luego otros dos. Y se me han fundido los cuatro. Así que me ha fundido bastante. Ya parece que es de día. Así que me voy a ir. Se me acaba de romper el cuarto pico de piedra. Me voy a ir en cuanto yo... Ah, bueno, es por aquí. Por aquí. Vale, la próxima vez lo voy a hacer mejor. Y no voy a hacer esto. Voy a hacer como la última vez. Y voy a usar la escalera. Que para eso la escogí. Pero se me olvidó totalmente. La hago con escalera y así puedo subir y bajar. Porque, bueno, he dejado ahí un cofre. Creo que está vacío. Pero bueno, cuando vuelva voy metiendo ahí la de esta. Y ya está. Vale, espero que os esté gustando el episodio. En cuanto a contenido, a lo mejor no es lo mejor del mundo. Porque, bueno, básicamente me iba a desvalijar un templo de eso. Que ya lo he dicho otras veces. Pero, por lo menos, yo me he notado animado comentando. Que era algo que últimamente estaba regular. Por eso de estar malo y eso, ya sabéis. Y que, bueno, ya como notáis la voz la tengo ya bastante recuperada. Casi prácticamente bien del todo. Aunque esta mañana me levanté regular. Pero bueno. Esta mañana tenía yo la voz más rara. Pero se me pasó. Y eso está bien. Vale. Ahora tengo un problema. Bueno, aquí voy a meter la arenisca, por ejemplo, aquí. Sí. Había más de la que creía. Bueno. Que digo que tengo un problema. Hostia, tenía hierro. Sería imbécil. Y me hago picos de piedra. Qué tontería. En fin. Vamos a ver. El problema que tengo es que me quiero hacer un pico de hierro. De diamante que diga. Otro pico de diamante. Además de este que tengo. Pues se tiene rompibilidad. Y tengo aquí un pico. Un libro de toque de seda. Entonces, si yo le pongo a esto. Toque de seda. Pues tendré un libro capaz de. De usar un. De quitar un. 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 Cofre de ender. Y me puedo hacer un cofre de ender. Realmente no. Ahora que lo pienso. Me haría falta un ojo de ender. O sea, una ender pearl. Y ender pearl. Me tengo que cargar un enderman. Y que me dé la ender pearl. Pero bueno. Esa no es la cuestión. La cuestión es que. Es cuestión de tiempo que lo haga. Porque. Viene muy bien para. Ir bien cargado. El problema es que yo estaba. Ahorrando los diamantes. Para hacer el logro ese. De hacer no sé cuántos bloques de diamante. Y claro. Si yo ahora me gasto diamante. Ya no puedo. Creo que son 10 bloques de diamante. Lo que tengo que hacer. Y tengo 21. Que da para 3. Entonces. ¿Cómo lo hago? Mira paso. Me lo voy a hacer. Luego. Creo que contaré. Que en vez de 10. Porque tengo 2 mecheros. Bueno. No lo sé. Lo habré cogido de algún cofre. En vez de contar. Esto es lo que vamos a hacer. A ver si estáis de acuerdo. Decidme en los comentarios. Si estáis de acuerdo. En vez de contar. 10 bloques de diamante. O los que sean. No estoy seguro. Voy a contar. Todos los diamantes. Que he recogido. En total. ¿Vale? Y eso. Se divide entre uno. Y eso es lo que tengo. Ya está. No tengo que hacer físicamente los bloques. ¿No? No creo que sea necesario. Que si no. No puedo disfrutar de los diamantes. Y es un poquito coñazo. Me gustaría también hacerme una armadura. Y esas cosas. Aunque no sé si me voy a ir mucho por ahí. A arriesgarme. Pero bueno. En fin. De momento. Lo dicho. Vamos a hacer esto. Suerte 3. Genial. Este es el pico perfecto. Para irme de minería. Así que mira. Me voy a ir de minería. Pero este episodio ya está a punto de terminar. Así que. Bueno. Me voy a ir un ratito de minería. Y os pongo un timelapse. Sí. ¿Por qué no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pues sería. Pues. 1, 2. Estoy pensando que a lo mejor no es la mejor idea del mundo. Malgastar. El pico de suerte en esto. Debería hacerme picos de hierro normales. Bueno. Me voy a hacer unos picos de hierro. Un par de ellos por lo menos. Y voy a hacer la minería. Os pongo un timelapse de la minería. Y luego pues. Ya nos despedimos. Se. Un par de ellos por lo menos. Un par de ellos por lo menos. Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en la próxima. Adiós.